En su discurso de inauguración del curso académico en la Universidad de Mondragón, el Endacari ha hecho hincapié en la necesidad de hacer de los jóvenes profesionales bien cualificados, preparados, pero también de educarles en valores. La sociedad vasca sabe muy bien que la convivencia democrática compartida y que la verdadera prosperidad no se consiguen sin un rearme moral y ético importante. Sabemos que tenemos que combatir tanto la intolerancia excluyente como la especulación irresponsable y que frente a éstas tenemos que socializar los valores que dignifican la condición humana, la libertad, la igualdad, la solidaridad. Y es responsabilidad nuestra el conseguir que las generaciones futuras realicen este aprendizaje a la vez que se cualifican profesionalmente. El Endacari ha aprovechado la ocasión para reafirmar una vez más el compromiso del gobierno vasco en la ayuda del emprendizaje. Y es que el Endacari asegura que Euskadi necesita de jóvenes emprendedores. Euskadi Euskadi Euskadi